Les tengo una mala noticia Me acaban de hackear la página El troll me hackeó la página Se puso a rebuscar poco después en mi emulador Y parece ser que consiguió un juego y subió un video Vayan a verlo Creo que hizo un troll juego No sé Está aquí En www.dross.com.ar ¿Qué tiene el troll en contra mía? ¡Fatidio!